Un saludo en el nombre de Jesús y de María, queridos hermanos y hermanas del canal Hija del Espíritu Santo. Hoy les traigo la oración para proteger la Santa Eucaristía de ser profanada en Halloween. Padre Eterno, en el nombre de Jesús, permíteme comulgar espiritualmente todas las hostias que han sido y serán robadas para ser profanadas en cualquier lugar del mundo en este día 31 de octubre. Que antes que sean tocadas estas hostias, permíteme comulgar la esencia que hay ahí, tu cuerpo sacratísimo y tu sangre bendita. Ven al refugio de mi corazón. Deseo pedirte perdón, abrazarte, besarte y amarte y después depositarte en los brazos de tu Madre Santísima, para que María desagravie, repare, adore y bendiga tu corazón dolido, por la ingratitud del hombre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.